Escúchame, a lo mejor olía yo mal antes, no lo sé Ah, sí, claro, pues voy a lavar un poquito Sí, sí, es que también me pasa a mí, por eso te digo Gracias, gracias, eh Nada, nada, no te preocupes, para eso estamos Que bien venga este, tío Pues, a ver, hice Lo que podría, es que claro, hice Lo que podría pensar es, o que se ha pirado para Valentine O que se ha pirado Es que vender caballos no tendría ningún sentido Porque habíamos ido juntos ¿Qué coño es esto? Bueno, supongo que... Tengo un hambre Manzanita vendían carne ¡Vamos! 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 Vamos a ver si está por montar. Vamos a ver si está. 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 ¿Esto es real? ¿Estás haciendo cosa mía o...? No se preocupe. No se preocupe, es mío. Pues menos mal que me ha dado para pensarlo. No le hará nada, no se preocupe. No, no, si mi preocupación era por usted. No, no, si mi preocupación era por usted. Que yo lleva con el fusil. No, por favor. Ya, ya, ya. No, 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 no. Hasta que luego he pensado y digo... No le está haciendo nada. No, 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 no. Lo tengo desde que era muy pequeñito. Pues menos mal que me ha dado para pensar. Pues menos mal que me ha dado por pensar. Pues menos mal que me ha dado por pensar. Joder. ¿Qué haces de por aquí? Estoy buscando a Vía, que estábamos en Blackwater. Y de repente me ha dado la vuelta y ya no más Vía. Le he buscado por todo Blackwater y digo... A lo mejor en Manzanita... No, yo vengo de Manzanita y no me la he cruzado. No, yo tampoco, de hecho. Pues... Podría ser un poco preocupante, ¿no? Sí, sí, no, por eso... Hará... Hará... 10 minutos... O así, más o menos. ¿Y lo último que se dijeron? Lo último que nos dijimos es que vimos una situación un poco curiosa de unos agentes. Estaba él y... ¿Curiosa? Sí, curiosa porque de repente vimos que un agente estaba llevando a otra gente y no sabíamos por qué. Y... Sí, 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 sí. Estaba inconsciente. ¿Y qué ha ocurrido? Eso quería saber yo, pero cuando han ido... Parezco yo... Parezco yo la Chery. Sí, sí, sí. No, no, ya. Yo también... Es que ahora voy con tres investigaciones ahora mismo. ¿Saber dónde coño está Vía? ¿Saber qué coño ha pasado con los agentes? Bueno, pues sí. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? No sé. Sí. A ver si te la encuentras dile que la estoy buscando. Sí, sí, por supuesto. Yo iba en dirección a Blackwater, pero si... Sí, yo iba a buscar ahora también por ahí porque digo, a lo mejor estamos dando vueltas en círculo buscándonos mutuamente. Puede ser. ¿Ha mirado si tiene algún telegrama? Eh... Antes de salir. Antes de salir y no tenía ninguno. Claro, es que estábamos los dos en Blackwater. Ahí está el tema. Bueno, pues vamos para allá a ver si le encontramos. Ay, que no le quiero hacer daño a... ¿Es macho o es hembrano? Es macho, es macho. Al pobre, pues. Lo que pasa es que tengo que estar atenta porque cuando estemos llegando al pueblo tengo que enviarlo para casa porque no puede entrar. Sí, por lo que sea se pone un poco tenso. Sí, sí. La última vez que me siguió y no me di cuenta hizo una masacre. Ah, bueno. Sí, sí. Sí, sí. Porque me mareé. Sí. Me puedo hacer a la idea después de eso, sí. Sí, ¿no? Claro. Y una vez que tú te mareas... ¿Estaba usted? No, no, no estaba. Pero me puedo hacer a la idea de que si te mareas a lo mejor de repente dices... ¿ÓRDENES? ¿Qué es eso? Exactamente. Exactamente. Entonces recibí órdenes yo del gobernador. De que por lo que sea no es buena idea, ¿no? Por el pueblo. Exacto. Así que bueno, tengo que estar atenta. Cuando lleguemos lo envío para casa y ya está. Vale, vale. Oye, de repente... Sí, se ha levantado una neblina como muy densa. ¿Verdad? Sí, sí. Así como muy poco. Bueno, pues será mejor que encontremos a Vía antes de que anochezca. Sí, 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 sí. Vamos a darnos un poco de piso. También tengo a Finn buscando porque le he comentado lo ocurrido y me ha dicho que raro. Pues sí, pues sí. A ver, recuerda por si acaso... Vale. ¿Has visto que obediente? Sí, sí, sí. La verdad... Imagínate. Si hago esto con los pumas, imagínese con los hombres. Vamos a ver si estuviera por Blackwater así de repente. ¿En serio? ¿Y este? Mírala. No sé ya. Sí, sí. De hecho, sí es. Le tendrá que poner una multa así de entrada, eh. ¡Joder! Aquí está, la madre que... ¡Ay! Pero... 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 Vía, ¿estás bien? ¡Ay, Dios! Da, con picotazo de serpiente y perro viva. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Yo en Blackwater? Hasta que de repente he dicho ¿Dónde estabía? Y... Y te he buscado hasta por Manzanita. Yo estaba en la... En la colina de allí. Sí. Ahí es donde te he ido a buscar. Porque Finn me había encontrado y me ha dicho Sí, sí. Si está en la colina. Uy, bueno. Pues sea. Ya os he encontrado. Yo me voy. Pues muchas gracias por ayudarme a buscar. Si es que... Nada, me alegro de que estés bien, tía. Necesitaba que me echesas un cable, ¿se conoce? Necesitaba ayuda. Bueno. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es que... O sea, he ido... No es broma. He ido a todos los sitios que yo recordaba mínimamente que había ido ya contigo. He ido... He ido a... A... Que por cierto, me estoy muriendo de hambre. Vamos a la tabla. He... He ido a... A la... Costa. He... He ido donde los caballos... La venta. He ido donde sueles estar con... Donde sueles... Eh... Hacerlo de... ¡Bonito caballo! ¡Maldita sea! ¿Ha visto? ¡Qué fuerte! ¡Qué elegancia! ¡Ya veo ya! ¡Buen caballo para... Asar! ¿Para qué? ¡No! ¡Para asar! ¡Carne de caballo! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Nos vemos! Ay... Pues ya te digo. Yo creo que te he buscado por... Por todos y cada uno de los sitios que poco a poco se me han ido ocurriendo. 1 Condición 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 ¡Madre mía! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Eh! Pues la verdad que sí No lo dejan ni pasar ni entrar ni nada A ver si tienen algo de bebé Necesito Necesito ¡Ay, joder! Tú te puedes subir cuando quieres, se conoce, ¿no? Nieto, es que yo utilizo la cosa esa de un atar para dar un salto para arriba Compré unos tubos ahí súper buenos de fruta Están bastante buenos, sí, muy ricos ¡Ay, vaya día, macho! Sí, voy a probar uno Vale Uy, 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 buenas Por cierto, ya apareció el caballo, ¿eh? Sí, ya te vi, miré para atrás y justamente te vigo con el caballo y digo, pues menos mal con los otros Muchas gracias Gracias, gracias Escúchame, la meada más inscribe de mi vida Sí, pues imagínate lo que me pasa a mí Que yo estaba en una mina, ¿sabes? Y el más cercano estaba como a... Imagínese usted como 15 millas, más o menos Que yo estaba en la zona de Danesburg Pues sí que, sí que ha tenido que correr usted No lo sabes tú bien No lo sabes tú bien ¿Hay algún vendero aquí? No, no Por ahí despierto no, está el señor, el señor de aquí, obviamente Sí Aquí está, aquí tienes la... Para pedir y todo, pero no... Sí, es que quería hablar con uno... Con uno de los tenderos Porque me han dicho Que hay unos zumos que son nuevos que... Bueno, que te sacian de sed Los zumos, los zumos, 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 zumos Pues creo que los venden aquí también, de hecho No, no, lo sé, lo sé, lo sé Pero era para que me explicara a ver si era... Ah, sí, que tenía... Ah, sí, sí, sí Claro, sí, sí Luego cuando esté el tendero ya me meto yo callado Y la verdad es que me parece raro que no haya nadie ahora Ya, porque aquí siempre hay gente, últimamente Pero siempre, literalmente, siempre Claro, pero eso está muy bien para la ciudad, hombre Hombre, yo me alegro mucho Tú sabes lo que me pasaba a mí antes Que yo antes era de los que más madrugaba Y me quedaba un poco con ganas Que la gente está empezando a madrugar Sí, pero escúchate Tú sabes cómo ha ido el pueblo, ¿no? De menos a más Sí, sí, sí Y de más a más Claro, claro Le voy a contar una cosa, tontillo A ver, cuéntame Hemos trabajado mucho para que al día de hoy Estén las cosas saliendo muy bien, ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que me puedo hacer a la idea Y de agradecer No, no, no Hazme caso que sí que me lo puedo imaginar Sí, sí, sí Sí que me lo puedo imaginar Hazme caso que de todos los agradecimientos Es el mío, el más grande Vale Un besito Muy fuerte Como usted ha tenido así lo que viene siendo también la fluencia con el tema este Cualquier cosa que vea, me lo haga usted saber, ¿vale? Hazme caso que sí, no te preocupes Vale, muchas gracias Muchas cenazas Vale Bueno, papá, para allá no Muy bueno el guiso, por cierto ¿A quién me he cargado ya? A saber de quién será la verdad esa yegua Huele que es suyo Pues es posible siendo la verdad Es que entiendo los caballos ¿Pero qué ha pasado? ¿Se ha puesto detrás o...? No, ha hecho, no sé, ha abierto las piernas, patas y ha hecho un duelete Eh, al final lo capturé, lo capturé Bien, me alegro De nada Es que no lo vas a entender Que este hombre estaba siguiendo un turcomano Y estaba nadando por el agua el maldito turcomano Espera, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Le tengo que ayudar con el maldito Sí, tuvimos que ir con el barco detrás del turcomano Hasta que el turcomano salió del agua Y lo tuve que capturar casi en el estroberto ¿Tiene complejo de barco el turcomano? Mira, es anfibio Ah, bueno Es como las ranas Sobe nadar Ya sabes, caballo nadador Es como el de los sheriff, el turcomano negro Sí, 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 sí Sobe 135, no lo puedo subir de precio, es lo que vale Eh, pues estamos ya Nada, le dices que es especial y ya está Ja, 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 ja Ya está, ya se ha tranquilizado Tenía un poco de nervio Sí, lo que le decía, señorita Bia Que confío que en un tiempo Podremos criar nosotros los caballos Entre una yegua y un semental Ajá Entonces, si usted tiene un caballo como este Y lo mezcla con otro que sea hembra Porque esto es un macho hembra Esto es una hembra Bueno, 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 bueno Si encuentro esto un macho de la misma raza Y casta Puede sacar una cría Más adelante, dicen que podremos Ser criantas Y se acabó el capturar por los fondados Porque yo estoy sinceramente hasta los testículos De dar vueltas y vueltas y vueltas Pues Mirra por lo que Mirra es lo que trajeron los reyes magos a Belén Mirra Perdón, es que Si, has ido a elegir mal momento Para Es que Por ejemplo, ahora mismo la zona Donde supuestamente pasan un caballo Diferente Es arriba del todo ¿En qué parte? Yo no puedo decir que caballo